La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. ¿Y qué decir entonces cuando se nos interroga sobre el uso de las imágenes en nuestras iglesias? Aquí tenemos también una gran pregunta que quizás ustedes se han hecho, como también nosotros, cuando estábamos empezando nuestro camino de fe. ¿Qué decir cuando se nos acercan estas personas que pertenecen a otras iglesias y que quizás basados en el texto del Éxodo nos dicen, es que está prohibido por Dios tener imágenes en el templo? ¿Cómo hacemos entonces? Porque es que normalmente nos dicen o nos argumentan que nosotros las adoramos, especialmente cuando tocamos también el tema de la Virgen María. ¿Qué hacemos entonces? Yo soy Juan Andrés Prías, sacerdote de la Arquidiocese de Manizales, y vamos a estar a lo largo de estos minuticos entonces dando respuesta a estos interrogantes. Entonces, no sin antes iniciar, como lo sabemos muy bien, a través de este encuentro con el Espíritu Santo. Yo les invito entonces para que hagamos juntos la oración al Espíritu Santo, y así entonces podamos, guiados por él, consulos, encontrar entonces un poco de solución a estos interrogantes que van surgiendo en nuestro camino de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Muy bien, con esta hermosa oración al Espíritu Santo, vamos a dar la respuesta corta, y después nos vamos con la respuesta larga. La respuesta corta, ante la pregunta, la respuesta que es mejor, primero, formularlos, entonces yo les invito para que tomen la Biblia, si tienen la posibilidad, y la tengan en sus manos, ya sabemos entonces que el ideal es también tener la Biblia, tener algún documento, alguna libreta, alguna cosa para escribir, y entonces formularnos la pregunta en base al texto que estos hermanos nuestros argumentan. El ideal sería siempre tratar de leer todo el texto completo. Aquí sería entonces el texto de Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Vamos a hacer entonces una lectura rápida. Ahora, Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen alguna, ni cualquier tipo de representación de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en las aguas por debajo de la tierra. No las adorarás, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me rechazan. Pero que tengo misericordia por mil generaciones, en el caso de los que me aman, y cumplen mis mandamientos. No invocarás el nombre del Señor en vano, porque Dios no dejará sin castigo a quien invoque su nombre en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás toda tu tarea, pero el séptimo día es descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el migrante que vive en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar, y cuánto hay en ellos. Pero descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida en la tierra, que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí está el texto clave, donde argumentan nuestros hermanos que no podemos tener ninguna imagen. No te harás ninguna imagen, ni cualquier tipo de representación de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o por debajo de las aguas de la tierra. Entonces vamos a dar la respuesta corta y la respuesta corta sería nosotros como católicos respetamos el mandamiento como tal. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos representaciones de Dios Padre. El Padre. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento que también es el del Nuevo. Ese Dios que nosotros no lo representamos. Quizás a lo sumo, lo máximo que podemos hacer o que se ha hecho o que quizás de pronto las personas han visto como representación del Padre es un anciano con una larga barba blanca y se representa casi siempre en compañía del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Pero pues es como la única representación que tenemos y aún así encontramos que casi siempre ni siquiera hay iglesias o templos que sean dedicadas a Dios Padre. Es decir, nosotros tenemos un sumo respeto por esa realidad Dios del cielo. Entonces, la respuesta corta sería pues nosotros también respetamos ese mandamiento. Y podríamos agregarle a eso que como vamos a llegar a la conclusión de este encuentro con la palabra es que ese segundo mandamiento tenía un sentido pedagógico y temporal. Porque con el paso del tiempo a medida que el pueblo va creciendo en conciencia de ese único Dios y se va alejando de las posibilidades del influjo de otros dioses, de otras poblaciones o de otros pueblos o de otras generaciones, entonces va creciendo en la monolatría. Es decir, va creciendo en ese amor al único Dios que se ve representado como nosotros ya lo tenemos en la actualidad en los diez mandamientos que tienen mucha relación con estos pero que en el segundo vemos que hay un salto y que el último que es el décimo se dobla o se divide en dos. Entonces vamos entonces sin más preámbulos a continuar ya tenemos la respuesta corta yo les invito entonces para que pues si de pronto quieren ampliar un poco mejor esa respuesta corta ya saben en la descripción del video ustedes pueden encontrar un texto que les va a ampliar un poco mejor. Aquí entonces vamos a hacer un camino rápidamente con respecto a este versículo capítulo 20 del libro del éxodo en el versículo 4 no traes ninguna imagen ni cualquier tipo de representación entonces vamos a verlo desde el punto de vista como de las de la frase de la construcción de la frase un poquito de lo que el autor quiso allí expresar que es lo que sucede porque es que a veces nosotros nos quedamos con la traducción y no profundizamos un poquito como el detrás de lo que está escrito cuando el autor como que pensaba cuando el autor como que se interesaba por hacer que el pueblo comprendiera mejor en que consistía precisamente ese mandamiento entonces nos habla de una primera cosita realmente pues interesante dice no el texto como tal ustedes saben pues que yo aquí he traído algunos textos estos del antiguo testamento precisamente uno de los libros que ya les he compartido en algún otro momento que nos habla pues como en la lengua pues original entonces dice así no será para ti eso es de las cosas más simpáticas una de las cosas que pues quizás uno pierde en la traducción porque cuando nosotros nos encontramos con la biblia nos dice no te harás ninguna imagen ah bueno y el versículo 3 dice no tendrás otros dioses delante de ti pero el verbo que está ahí en el versículo 3 dice no será para ti está el verbo ser entonces la traducción más cercana para nosotros podría decir no existirá para ti otro dios no existirá para ti otro dios o otros dioses ante mi presencia no existirá para ti otros dioses entonces la relación es mucho más profunda la relación es no es que solamente no puedas tener como una imagen una representación de otro dios no solamente es eso es que también la persona como tal puede tener dentro de su ser en su existencia en su vida en su pensamiento puede tener también otro dios entonces no solamente es la representación externa de lo que pueda existir entonces la prohibición está encaminada hacia el ámbito existencial con otro dios entonces la traducción sería o de pronto pues una de las traducciones podrían ser no existirá para ti otro dios otros dioses cuando habla de esos otros dioses ahí en el texto se está expresando con respecto a las divinidades paganas y cuando dice al frente de mí o ante mí o de frente a mí aquí nosotros tenemos delante de mí en el versículo 3 ahí en sus Biblias capítulo 20 versículo 3 no tendrás otros dioses delante de mí delante de mí ese delante de mí está especificando el ambiente litúrgico como tal entonces ahí ya podemos entender un poco de entrada porque no podemos leer el versículo 4 sin tener presente el versículo 3 yo ya les he dicho a ustedes que la lectura tiene que ser una lectura en todo el texto como tal por eso lo leímos todo hasta el versículo 17 que nos permite como entender un poco más qué es lo que quiere el autor del libro del éxodo entonces no existirá para ti otros dioses es decir no existirán en tu vida esos dioses que te van ofreciendo el mundo llamémoslo de esta forma especialmente en el culto litúrgico que a mí me rindas el culto litúrgico y allá es donde entonces podemos entender muy bien que era lo que se subía con el pueblo porque el pueblo empezó a llenarse de una cantidad de cosas que le iban llegando del exterior porque en el interior él ya tenía claro el mandamiento no puede existir otro dios pero sucedía que el pueblo con el paso del tiempo empezó a ser influenciado busquemos entonces en el libro en el mismo libro del éxodo vámonos al capítulo 32 y en el capítulo 32 los primeros versículos encontramos 1 y 2 el pueblo vio que Moisés tardaba en regresar de la montaña recordemos que la montaña es el lugar del encuentro con Dios entonces se amotinó el pueblo con Tarón y le dijeron levántate fábricanos un dios que vaya delante de nosotros porque ese Moisés el hombre que nos hizo subir de Egipto no sabemos que le ha pasado a Arón le respondió saquen los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres de sus hijas y sus hijos y tráiganmelos todo el pueblo se despojó de los pendientes de oro que traían en sus orejas y los trajo a Arón él tomó todos los pendientes de sus manos los puso en un molde e hizo que ellos de ellos un becerro de metal fundido entonces aquí es donde empieza a complicarse la historia porque el pueblo como ya les he dicho influenciado por otras naciones y creyendo que dios ya no estaba con ellos recordemos una cosa muy importante dentro de nuestra vida de fe y es que el silencio de dios muchas veces va a estar presente pero porque dios no nos hable no quiere decir que dios nos haya abandonado dios en su momento estaba haciendo una mediación y la estaba haciendo con Moisés porque era el representante del pueblo ya sabemos que esa mediación digamos de cierta forma en nuestro tiempo actual ha desaparecido ya la relación digamos es directa pero en ese tiempo entonces era como ese y como tenía que pasar largo tiempo sabemos bien estos momentos de oración de recogimiento de encuentro entonces el pueblo empezó a desesperarse no tenemos un dios necesitamos alguno que nos haga de dios esto se ve influenciado como les he dicho yo porque algunas culturas como la babilónica tenían esta cantidad de dioses eran digamos politeístas y uno de esos dioses fuertes que tuvo un influjo grande dentro del pueblo era el dios Baal el dios de la fecundidad el dios de la lluvia el dios de la tierra entonces desde el momento mismo del desierto de la época de los jueces de la monarquía ellos empezaron a flaquear el pueblo como tal empezó a flaquear únicamente en el momento del exilio fue cuando precisamente el pueblo comprende la calidad de dios que tiene y empieza entonces a tomar identidad de esta de esta realidad dios y continúa entonces el texto continuamos en el texto diciendo entonces que no te harás ya en el versículo 4 no te harás para ti o no harás para ti o no te harás un ídolo esa palabra ídolo es una palabra muy especial es una palabra que significa como cortar como tallar por eso normalmente cuando pensamos en esa palabra pensamos como sobre todo en la piedra pensamos en la que ya en aquella figura que es tallada con las manos de las de los hombres entonces por eso inmediatamente hacemos la relación con la imagen hacemos la relación con con aquellas cosas que son esculpidas por los artesanos o por aquellas personas profesionales entonces dice no te harás ninguna imagen digamos entonces ya esculpida o algún ídolo ni tampoco alguna o cualquiera representación ahí encontramos entonces una cosa interesante porque se utilizan como dos términos pero a la final son los mismos en este caso diríamos no te harás ninguna imagen esculpida es decir cualquier representación de aquello que está en el cielo en la tierra y en el mar entonces así podemos nosotros entender que como les había dicho a ustedes ante mi rostro en el versículo anterior todo está encaminado a que no te hagas ninguna figura ni tampoco ninguna imagen ninguna figura esculpida ninguna ningún ídolo para tenerlo como presente en mi culto divino pero esto entonces no significa que no se puedan apreciar o tener o igualmente promocionar como lo hacemos dentro de nuestro ambiente cristiano católico las imágenes como arte visual como como la actividad artística en general cuando nosotros vamos a estos lugares de peregrinación encontramos muchas imágenes encontramos cosas interesantes que a nosotros nos significan mucho pero precisamente son esas son imágenes que tienen un arte visual que nos ayudan a entrar en comunicación con Dios pero no están destinadas propiamente al culto divino es decir no son la presencia física de Dios que eso es una de las cosas a las cuales vamos a llegar más adelante entonces originalmente el plan divino consideraba esto no es que no se puedan tener imágenes de Dios como tal lo que sucede es digamos en el fondo la utilización de esas imágenes que precisamente en eso nosotros los católicos si pecamos porque yo sé puede ser que usted que me escucha o igualmente alguna persona que ha visto nosotros tenemos una costumbre que si Dios lo permite debemos erradicar de nuestra vida y es que nos acercamos a la imagen y la tocamos ese tocar la imagen eso si ya digamos como que contiene algo de mágico o de pronto de sentir que a través de la imagen me llega a mi algún poder algún influjo alguna gracia divina y pues digamos que no es como lo más lo más correcto no es como lo más conveniente que nosotros hagamos eso además porque nosotros como sacerdotes dentro de la iglesia y siendo párrocos pues los que lo hemos vivido podemos constatar que sufrimos mucho porque es que las personas con tocar 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 ahorita sabemos muy bien todo lo que está en nuestras manos además pues de todas las circunstancias que se puedan vivir tenemos entonces el sudor y el sudor tiene sus elementos y esto hace entonces que la pintura el acabado el barniz etcétera todo lo que tiene la imagen como tal se degrade entonces ustedes pueden ir y ver las imágenes de los templos y ven por ejemplo los pies de la virgen o ven los pies del ángel y están completamente acabados o destruidos precisamente por por lo que tenemos nosotros en nuestras manos entonces lo más conveniente sería más bien tratar de evitar eso de tocar las imágenes eso es como una de las recomendaciones y de las prácticas que nosotros podemos sacar precisamente de este encuentro que tenemos ahora con respecto a las imágenes entonces originalmente el primer mandamiento o este mandamiento no tendrá las imágenes de otro dios las imágenes del señor está pues entonces cuadrado dentro de toda una realidad que nosotros podemos encontrar también por ejemplo en el libro del deuteronomio si nos buscamos el deuteronomio capítulo 4 capítulo 4 que sería como aquel texto paralelo de los versículos 10 al 20 entonces podemos también encontrar allí unas indicaciones interesantes con respecto a lo que estamos hablando el día que te presentaste ante el señor tu dios en el roben en el oreb cuando el señor me dijo reúneme el pueblo bueno mejor en el versículo si este es versículo 10 reúneme el pueblo y les comunicaré mis palabras que deberán aprender para que me respeten todo el tiempo que ellos vivan en la tierra y las enseñen a sus hijos ustedes se acercaron y permanecieron al pie de la montaña que ardían llamas que llegaba hasta el alto del cielo rodeada de tenebrosas nubes y nubarrones el señor les habló desde el interior del fuego ustedes solo escucharon el sonido de sus palabras pero no vieron ninguna figura solo oyeron una voz entonces es nuevamente recordándole al pueblo precisamente esto que como no han visto a dios únicamente han escuchado su voz no pueden tener ninguna imagen ahora normalmente estas imágenes o las culturas cercanas los babilónicos los persas que tenían esta gran cantidad de ídolos tenían unas imágenes para qué precisamente para esto que estamos hablando acá para adorarlas para postrarse entonces pasamos al versículo 5 no te postrarás ante ellas y no les servirás porque yo el señor soy un dios celoso entonces hermoso esto de postrarse es algo pues que que para el pueblo judío es es hasta hasta complicado de hacerlo por qué razón porque es la mayor sumisión no sé si pues si sabemos que es la postración la postración es estar en tierra el cuerpo completamente paralelo el cuerpo que toque la tierra pero recordemos que por la maldición de la serpiente cuando dios habla pues en el génesis que andarás sobre la tierra te arrastrarás sobre la tierra entonces los israelitas tienen como esa concepción de que la postración o el ombligo tocar la tierra o el cuerpo tocar la tierra entonces es prácticamente un signo o de maldición o lo contrario que sería el completo como nosotros lo vemos el completo anonadamiento la completa sumisión la completa reverencia que va mucho más allá o de una venia o de una genuflexión porque ya es el cuerpo completo nosotros vemos eso preciosamente representado en el momento de las ordenaciones sacerdotales entonces este postrarse únicamente se le hace al verdadero dios pero ellos pues tenían esta concepción de que podría hacersele a otro dios diferente y servirles pero ese servirles no se postrarse no servirás es como el servicio que hace precisamente el esclavo el siervo entonces depender de ese dios ahora ya hemos lo hemos constatado desde hace tiempos dentro de nuestra vida de fe que dios no quiere unos unos siervos o no quiere unos esclavos dios quiere unos amigos dios quiere unas personas unas personas que realmente estén en esa comunicación con él como digamos de igual a igual porque ya somos hermanos en cristo y podamos entonces encontrar el camino no precisamente a través de una servidumbre sino a través de la experiencia del amor entonces en el momento de el sinai que es lo que estamos hablando se hace se hace toda una revelación de dios hermosa y dice continúa el texto diciendo puesto que yo soy un dios celoso un dios celoso que castigo quizás en otra oportunidad podamos tocar el tema un poco más a profundidad aquí simplemente pues voy a dar algunas indicaciones dice que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación normalmente nosotros lo tenemos así en nuestras biblias aquí lo tenemos porque yo señor tu dios soy un dios celoso que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación pero el texto o el verbo la palabra que está allí no solamente puede significar castigo también puede significar que es el dios que visita es el dios que viene a pedir cuentas antes de castigar que es el dios que viene a revisar que es lo que está sucediendo entonces así nos podríamos nosotros entender un poco mejor este versículo que quizás con el tiempo nos ha dado a nosotros como equivocadas interpretaciones importante esto yo les traje dentro de los libros que ven ustedes aquí yo les traje otro libro este librito está acá tiene dice la biblia hebrea organizada por un un maestro un rabino un señor llamado Darío Diseñi él pues en Italia porque pues estuvo su centro fue en Italia tuvo pues su sinagoga y se dedicó al estudio precisamente del texto hebreo y él hizo pues su traducción pero es una traducción muy interesante porque es una traducción desde una concepción hebrea no sé pues de pronto si me hago entender porque nosotros pues hacemos nuestra traducción cierto y hacemos nuestros comentarios etcétera son los comentarios desde la desde la teología y desde la tradición cristiana católica como también igualmente por eso quizás no nos sirven las biblias de nuestros hermanos separados porque ellos tienen una un poquito la concepción es un poquito diferente entonces esto es interesante porque es de nuestros hermanos mayores de los judíos ahora cuando él se acerca a este versículo en el versículo 5 que estamos mirando entonces dice no te postrarás ante ellos ni los adorarás porque yo el señor tu dios soy un dios celoso entonces inmediatamente él tiene aquí abajo en la pie de página tiene unas pequeñas como aclaraciones y dice el dios es celoso porque tiene derechos porque ese tiene es decir porque pretende ser el único adorado y reconocido como dios el único y continúa diciendo que castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y también ahí hace una indicación dice y castiga si ellos siguen el ejemplo del error de sus papás entonces hermosamente nos porque yo les digo esto pues quizás de pronto en otra ocasión pero es muy bueno ya que tocamos el tema aclarar un poco la Torah o la ley no imputa no hace culpable a los hijos virtuosos de los errores de los papás dice entonces este rabino dice los actos son personales porque son libres hermosa definición solo el padre culpable será doblemente castigado ¿por qué doblemente? por los males que él ha hecho y por los males que le ha enseñado a los hijos como también el padre virtuoso será doblemente recompensado por sus propios méritos el esfuerzo que ha tenido y por aquellos de los hijos a los que ha llevado hacia el camino del bien entonces yo les digo esas cosas porque a veces puede generarse confusión y las personas sufren mucho porque tienen una carga llamémoslo así generacional y pensamos entonces que Dios me va a castigar pero realmente puede que Dios castigue igualmente digamos lo de forma un poquito más comprensiva para nuestro lenguaje es que nosotros nos llevamos automáticamente a ese castigo Dios lo que viene es a pedir cuentas a revisar como buen amigo como buen hermano como buen padre a mirar qué es lo que sucede entonces si encontramos así una traducción de esta forma pues podríamos comprenderlo mejor ya ahorita las Biblias tratan como de y no porque Dios no pueda castigar nuevamente les digo porque Dios pues digamoslo desde el relato del diluvio haciéndolo se dio cuenta que no es la metodología pero es el Dios celoso que viene a visitar que viene a pedir cuenta de lo que han hecho los padres con respecto a los hijos porque hay una responsabilidad entonces nosotros como padres ahorita tenemos una una gran labor ¿no? y eso entra precisamente a través del ejemplo es el tiempo entonces de la familia el tiempo de la solidaridad entonces aquí vamos viendo pues que que realmente como tal el texto nos va indicando a nosotros qué es lo que va sucediendo con respecto a esto de la adoración pero si queremos argumentar un poco mejor nuestra respuesta larga podríamos decir a las personas que hasta el mismo Dios hizo fabricar imágenes entonces inmediatamente pues nos vamos a a retroceder vamos a a poner triste nuestro seño o nuestra cara porque vamos a decir pero como así y por qué yo no entiendo entonces cojamos nuevamente en el libro del éxodo pero ya el vers el vers capítulo 25 capítulo 25 versículo 1 dice el señor habló a Moisés en estos términos y qué le dijo a Moisés pasemos al versículo 17 que ustedes lo pueden leer hasta el versículo 22 harás una cubierta de oro puro de un metro y veinticinco centímetros de largo y setenta y cinco centímetros de ancho está dando pues las indicaciones para lo que sería la arca harás también dos querubines de oro cincelado y colocarás uno acá al lado de la cubierta los dos querubines estarán a un lado y al otro de la cubierta de modo que formen una unidad con ella los querubines estarán con sus alas extendidas por encima cubriendo con sus alas la cubierta y situados uno al frente del otro pero con sus frentes orientadas hacia la cubierta pondrás la cubierta encima del arca en el arca colocarás las tablas del testimonio que yo te daré allí me mostraré a ti y hablaré contigo desde la cubierta y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio para manifestarte todo lo que prescribo a los israelitas ahí está pues entonces ese texto inmediatamente yo sé que ustedes pensaron en el sagrario casi todos los sagrarios están recubiertos normalmente por una lámina de oro y tienen dos hermosos querubines a los lados con unas alas que tienen esta figura inmediatamente así como que cubren precisamente esto viene desde allá entonces si esto es un mandato divino porque nosotros a veces nos como que nos centramos tanto pero no lo digo tanto los católicos nuestros hermanos separados que precisamente hacen hincapié en lo que está prescrito allá en los versículos en los capítulos anteriores pero que nosotros ya hemos un poquito como profundizado y nos hemos dado cuenta de que es precisamente lo que sucede entonces es algo interesante ver esto y más aún más adelantico en el capítulo 31 Dios como que hace o la inspiración en una persona un gran artista de Salel y le concede entonces habilidad y experiencia lo encontramos también en el capítulo 31 del libro del exodo donde le dice pues como tiene que adornar el templo y así lo vemos también con el templo de Salomón todas sus riquezas todas sus cosas como también lo vemos ahorita en la actualidad con los hermosos templos que nosotros tenemos que ya sabemos que son medios que nos permiten a nosotros entrar en comunión con esa divinidad que nosotros ya la tenemos sacramentalmente en el sagrario que eso ya es otra cosa que no tenemos que hacer de pronto tanto esfuerzo como lo hacían las personas anteriormente para encontrarse con Dios porque ya lo tenemos especialmente un jueves sacerdotal especialmente en un corpus christi especialmente en el momento de la eucaristía cuando lo tenemos de frente lo podemos adorar y más aún con una gracia tan grande y especial que lo podemos recibir es decir lo podemos recibir como alimento de vida eterna entonces realmente los profetas en su momento especialmente los antiguos nunca censuraron esto de las imágenes cuando estoy hablando de los antiguos estoy hablando de Elías Eliseo de Amós que son como los primeros quizás más adelantico empezaron entonces sí a surgir los profetas pero ¿por qué? por un motivo histórico ya les había ya indicado algo y el motivo histórico es que los pueblos vecinos consideraban los pueblos vecinos que estaban cerca del pueblo israelita consideraban que la imagen no solamente era como el símbolo de la divinidad sino que dentro de la imagen habitaba de alguna forma y de manera real la divinidad entonces esto es una mentalidad llamemos la oriental primitiva de un fluido divino personal dentro de la imagen y que esto nuevamente lo repito porque pues lastimosamente nosotros pues lo hacemos con regularidad está dentro de de nuestra de nuestra práctica tocar las imágenes tocar las imágenes porque creemos que que va a pasar algo que va a pasar algo a través de la imagen y pues no sucede entonces hay un motivo le damos allí Génesis 31 y vemos ahí algo pues muy simpático porque precisamente en el Génesis 31 versículo 19 miramos la escena de Labán mientras Labán había estado ausente esquilando su rebaño Raquel le robó a su padre los dioses familiares los dioses como ellos tenían ahí unos dioses los dioses eran unas imágenes que representaban como los dioses domésticos precisamente por este influjo que yo les digo que yo les digo de otras de otros pueblos y más adelante en el versículo 30 dice entonces realmente lo que hace esta mujer Raquel es robarle las imágenes pero la respuesta de Laban es y aunque entiendo que te hayas ido porque añorabas la casa de tu padre porque te robaste mis dioses entonces ella le roba las imágenes pero para él son los dioses precisamente por este influjo entonces el problema de fondo es la concepción mágica que nosotros tenemos de las imágenes tener a disposición digamoslo así los poderes de Dios y ejercer sobre esa divinidad un cierto dominio eso es la concepción de los pueblos orientales antiguos ya con el mundo griego el mundo de la razón de la filosofía ya ha entrado entonces finalizando puede ser este tiempo del 300 200 antes de Cristo ya el pueblo empieza a entrar un poco más como en esa práctica de la razón y entonces en el mundo filosófico racional y entonces además de reconocer a Dios como el único Dios de todos los pueblos entonces se va alejando de estas prácticas y nosotros ya dentro de nuestra experiencia de vida del Nuevo Testamento encontramos que Dios quiere entonces ya no quedarse velado o no quiere darse simplemente representado o no hablar únicamente a través de una persona excluyendo a las demás personas al pueblo a la comunidad sino que lo hace a través de su hijo querido entonces Dios se encarna y Dios entonces en este caso es precisamente en la persona de Cristo la imagen como nos lo repite San Pablo en la segunda Corintios en el capítulo 4 versículo 4 Cristo es la imagen de Dios como también San Lucas en su texto evangélico nos habla de este momento precioso de la encarnación y de la presentación del niño a Yarán un niño envuelto en pañales todo lo que está en torno a estas escenas finalizamos entonces diciendo que el segundo mandamiento que nosotros ya no tenemos porque pues como les digo ya no tenemos esa dificultad como la tenían los pueblos en esta época antigua tiene como fin o tenía como fin un fin pedagógico y por ende era temporal a nosotros realmente las imágenes siempre nos van a servir y nos van a ayudar mucho porque para muchas personas especialmente para estas personas de misión estas iglesias de misión la única biblia precisamente que pueden leer los niños o las personas que no saben leer o que no están digamoslo así entrenadas o que son iletrados precisamente la única biblia va a ser las imágenes la única biblia que pueden leer muchas personas va a ser las representaciones que de ese mismo Dios se hace entonces termino concluyendo que lo más importante no es que tengamos o no imágenes en los templos o nuestras casas lo más importante es que nosotros como tal en nuestra vida seamos imagen de Cristo eso es lo que nos repite precisamente San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 29 tienes que ser entonces la imagen de Cristo esa es la invitación bueno yo les agradezco entonces que me hayan escuchado en esta respuesta larga o larguísima pero sobre todo yo les invito para que sean felices y dichosos porque escuchan la palabra de Dios y la practican nos encontramos entonces en un nuevo episodio un nuevo momento de la palabra un nuevo acercamiento a estos textos bíblicos una realización que estamos haciendo desde ese can en producción con la arquidiócesis de Manizales y yo les invito entonces para que tengamos en cuenta Mateo 5 capítulo 5 versículo 43 al 48 y que el Señor sea siempre entonces la persona que nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Amén